Música Bueno Andrés Luchini, bueno hoy antes que nada felicitaciones, trabajando en el Día del Profesor también, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y hoy se festeja el Día del Profesor, así que bueno, muchísimas gracias por los salidos. Bueno, el sábado hubo encuentros, jugaron a Teletico del Ortondo, bueno, ¿qué podés contar? Bueno, sí, el sábado jugamos con Atlético, desde los mini hasta los sub-19, así que bueno, la verdad que muy conforme, muy lindo, muy bueno, la verdad que mejor de lo que esperábamos. La primera rueda había sido, si bien habíamos ganado sub-15 allá, bueno, acá también ganamos sub-15, las otras categorías que allá nos habían ganado ellos, fue una diferencia mucho mayor y la verdad que este sábado, tanto el partido de sub-17 como el de sub-19, fueron muy parejos, los fuimos ganando gran parte del partido, después bueno, sobre el cierre, sacaron por ahí a relucir ellos, dos o tres chicos que realmente jugaban muy bien, y bueno, lo demostraron, pero fue un partido muy parejo, no me acuerdo exactamente el resultado, pero creo que fue 8 o 10 puntos, que para nosotros es, la verdad, haber jugado muy bien y bueno, muy conforme con lo que se pudo hacer, porque la verdad que es un equipo, en el sub-17, el sub-19 tiene muy buen equipo ellos. ¿Queda pendiente el encuentro con el Club Ciudad? Sí, el sábado pasado creíamos jugar con Ciudad, bueno, yo tenía federativo, así que quedó pendiente, este sábado nos toca ir a Olimpia de Venado Tuerto, y bueno, después ya recuperar la fecha seguramente con Club Ciudad, bueno, nos falta Sporman, Atenas, sí, todo eso acá, firma también acá, así que nos quedaría este viaje del sábado a Venado con Olimpia, y después los otros cuatro partidos que nos quedan son todos de local, pero bueno, sí, también tenemos que recuperar esa fecha como bien dijimos. O sea, estamos hablando de un mes y medio calendario. Sí, 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 nosotros viajamos mucho en la primera ronda, y ahora, bueno, lógicamente nos tiene que devolver la visita, así que bueno, ya te digo, tenemos un partido de visitante y después cuatro seguidos de local. Bueno, más allá de que se pueda meter alguna en los play, ¿qué hay de pensado para cerrar el año? Hoy por hoy, bueno, terminar los partidos que nos quedan, aspiramos en su 19 estar en el playoff, dentro de los ocho primero, y después, bueno, ver cómo se van dando las otras categorías. Yo creo que en su 19 tenemos grandes posibilidades, tendríamos que ganarle a Sporman cuando nos toque acá, y bueno, y con eso estaríamos dentro de los ocho, y bueno, esperar los playoff. La otra categoría, por ahí, un poquito más complicado, ya habría que esperar algún resultado más, y bueno, y ver cómo nos van nosotros también. Pero bueno, de primer momento, el objetivo de este año es terminar la liga compitiendo en lo más alto que nosotros podemos, cumpliendo con todas las fechas, y bueno, si se logra meter una categoría en playoff, yo creo que es objetivo cumplido. Y bueno, si no, seguir ya pensando el año que viene en seguir trabajando, y seguir mejorando, y seguir participando de la Benadense, que es lo que creo yo podemos y debemos hacer. Gracias Andy, suerte para lo que viene. Bueno, muchísimas gracias.